¡La película! Bueno, y en febrero se estrena el destino de Júpiter, película de ciencia ficción con Mila Kunis. La historia de una niña que aparentemente nació predestinada a realizar grandes cosas, solo que a medida que se hizo adulta, terminó de limpiadora de casas. Pero su destino cambiará con la llegada de un ser de otro planeta que encontrará para alterar el equilibrio del universo. Yo estoy diciendo que no soy nadie. Estás una royalty. ¿Qué de la mujer? Es una liecia. ¿Puedo que ella sea? ¿Puedo que ella sea? Cuando los mismos genes aparecen en el mismo mismo orden, es lo que se llama la reivindicación. La vida de la hermosa va a cambiar si quiere. Yo todavía la misma me. Bueno y continuamos con los estrenos de Warner. En febrero se estrena Focus, maestro de la estafa, que es una película con Will Smith y cuenta la historia de un estafador encarnado por Smith que mantiene una relación amorosa con una novata en el negocio de fraude. El problema surgirá cuando se den cuenta que el romanticismo no encaja muy bien en un mundo en el que para ganarse la vida hay que mentir y engañar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es un marco? ¡No, es fantástico! ¡No es un hombre que quieres cruzar! ¡Lo amo! ¡1,1 millones! ¡Nikki, eso es mi dinero también! ¡Ahora te haces cosas interesantes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! . Es el marco ballenero Essex de Nueva Inglaterra que fue atacado por una ballena de gran tamaño con un sentido de venganza casi humano. Esto ocurrió en 1820 y fue un desastre marítimo que inspiró la novela de Moby Dick. El En el Corazón del Mar revive los intensos momentos de la tripulación para hacer frente a la amenaza que se les presentó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!